Bueno, como suele ocurrir en esta nuestra magnífica Ispalis, esta ciudad tan antigua, de golpe ha bajado la temperatura, ayer era primavera y ahora hace 10 grados o 9 o por ahí. Este vídeo va de esos vídeos que a mí me encantan, que es a los gaiteriles nos encanta. Ayer tuve ciertos problemas con el payón del bajo, del roncón bajo, del ronco bajo. Bueno, lo estuve mirando, después me siguió funcionando bien aquí, pero después en casa anduve mirando y tenía un poquito de suciedad y lo limpié, ahora mismo ahí limpio y con un cepillito fino, sin darle mucho a la lengüeta. Pero digo, bueno, tengo un juego de selvis que lo he trabajado mucho sin tener, cuando tenía menos idea que la que tengo ahora, que ya es poca, pero bueno, todavía tenía menos. Usaba un juego de selvis y he puesto en el bajo el roncón selvis. Los tenores son easy. He utilizado el método del gran amigo Santi, primero con el afinador, el tuner, hasta ponerlos en la low way. En fin, y voy a ver qué tal suena. ¿Me gusta más el easy? Quizás, no lo sé. Este llevo tiempo sin usarlo. Quizás, no lo sé. Quizás, no lo sé. Quizás, no lo sé. ¡Suscríbete al canal! No sé, me daba la low A, no sé qué tal sonará, agradecería algún comentario de alguien, a ver qué le suena, a ver cómo le suena, ¿vale? Ya después, mañana, trabajaré con el normal, con el Easy, estoy muy contento con él, y efectivamente tenía pelusilla, tenía algo, siempre le entra algo, ¿vale? Los payones hay que vigilarlos, no todos los días, lógicamente, pero sí, cuando hay mucha condensación, dejarlos secar, sacarlos, sacar la pieza, la prima, el stock, sacarlo del fuelle, de su asiento, y dejarlo en la habitación, respirar, también a veces hay que limpiar el payón por dentro, con una, siempre una toallita fina, de papel de este, muy suave, muy fino, porque condensa humedad dentro, ¿eh? Entonces, ya ha llegado este tiempo, ¿no? En verano aquí no condensa nada, o sea, no tienes que tener cuidado ninguno, todo lo contrario, cuesta afinarlos un montón en verano, no cogen su humedad, no la cogen. Bueno, y nada, y este es un vídeo de prueba de un, de un, de un, eh, payón, selby, en el bajo, en el bass drone, eh, un payón, un, eh, drone read, eh, selby, bueno, feliz día, amigos.